Gracias Marisa, ¿cómo estás? Es todo tuyo. Hola, ¿cómo está Fernanda? Bueno, muchas gracias. Les doy la bienvenida también a todas y a todos para esta mesa tan interesante que nos espera, que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, y donde van a estar presentes cuatro referentes del tema en África. Va a ser un gusto escucharlas y escucharlos, para quienes ya las conocemos, o para quienes no las conocen, quizás desde América Latina son referentes poco conocidos, así que celebro que el centro ponga en contacto justamente para América Latina a estas personas para que sean conocidas en su actividad, en su actuación, y que pueda hacernos pensar entonces a otros temas de otra manera que nos aquejan, que tienen que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia y con la democracia. Vamos a empezar entonces con la presentación de cada una de ellas y de ellos, y después les voy a ir dando la palabra. La idea es que quienes están como participantes puedan hacer preguntas, por los canales que ustedes ya conocen, para que después de las intervenciones podamos presentarles estas inquietudes a las y los panelistas, en la medida de lo posible por el tiempo, obviamente, para que puedan contestarlas. Así que voy a empezar presentando a Pierre Sané, que tiene estudios de doctorado en ciencias políticas en la Carleton University de Canadá, es máster en administración pública y de políticas públicas por la London School of Economics de Inglaterra, y es diploma de estudios contables superiores en la Ecole Nouvelle de Organización Económica y Social de Francia, y ha sido premiado por el concurso nacional de marketing en Francia. Ha realizado seminarios de formación gerencial de corta duración en las áreas de liderazgo, en supervisión, comunicación, gestión de recursos humanos, desarrollo e organización, entre otros temas. Y a partir de 2012 ha iniciado negociaciones con el gobierno de Senegal para la instalación de un think tank internacional llamado Imagine Africa, con sede en Dakar, Senegal. Como se imaginarán, tanto en el caso de Pierre Sané, como de las otras y los otros panelistas, tienen unas currículas larguísimos y muy abundantes, solo son unas pocas menciones para hacerles la presentación en este caso. En el caso de Mohamed Ayad, vamos a decir que es doctor en leyes, con máxima distinción por la Universidad de Ciencias Sociales, por la Facultad de Derecho de Toulouse, de Francia. Es asesor especial del fiscal, fue, perdón, asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional, presidente del Comité de la Convención sobre Desapariciones Forzadas de Personas de Naciones Unidas. En tercer lugar está Fatou Benzouda, quien en diciembre del 2011 fue elegida por consenso por la Asamblea de los Estados Partes para actuar como fiscal de la Corte Penal Internacional. Fue nominada y apoyada como la única candidata africana a las elecciones por la Unión Africana. Anteriormente se había desempeñado como fiscal general y como ministra de Justicia en su país, en la República de Gambia. Su carrera internacional comenzó en el Tribunal Penal Internacional de la ONU para Ruanda. Luego se incorporó a la CPI como primera fiscal adjunta de la Corte. La señora Benzouda se ha desempeñado como delegada en las conferencias de la ONU sobre prevención del delito, las reuniones ministeriales de derechos humanos de la Organización de la Unidad Africana, y como delegada de Gambia, perdón, en las reuniones de la Comisión Preparatoria de la CPI. Ha recibido numerosos premios internacionales, incluido el Distinguido Premio Internacional de Juristas de la CIJ en 2009, además de varios doctorados honoris causa. Y hay que mencionar también que varias revistas internacionales como Time y Genafric, la han elegido como una de las 100 personas más influyentes del mundo. En último lugar, pero no nada más que por un orden de prelación, pero no por orden de importancia, tenemos a Lumna Elwazani Yadí, quien es catedrática de universidad, profesora de Derecho de la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos. Realizó sus estudios de tercer ciclo y doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2004 es profesora de Derecho Penal e Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho en la Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos. Desde 2010 es profesora asociada en la Universidad Internacional de Rabat como profesora de Derecho Penal en el Máster de Derecho Económico y Fiscalidad y de Teoría del Derecho Penal y Derecho Penal Especial. Fue miembro de la Delegación de Profesores de Derecho Penal, presidista por el jurista Mohamed Ayat, que hoy tenemos el gusto también de que nos acompañe, invitada por la Corte Penal Internacional para formar un grupo de trabajo para la investigación académica sobre la justicia penal internacional en 2014. Para terminar con esta breve presentación, digamos que es invitada como profesora visitante por numerosas universidades europeas y que cuenta con numerosos artículos publicados tanto en francés como en español sobre derecho hispano-musulmán, derecho penal hispano-musulmán y sobre derecho penal andalusí, entre otros muchos temas. Creo que quienes están aquí participando como asistentes ven que la mesa es de lujo realmente para honrar al derecho internacional africano y que va a ser un gusto compartir con ellas y con ellas esta mesa. Así que vamos a empezar primero escuchando a Pierre Sané. Por favor, le damos la palabra. Thank you very much. Good afternoon, everybody, and greetings from Senegal. I am sitting near the beach, so you may hear the waves coming through. My greetings to all my co-panelists. My greetings to Mohamed, whom I haven't seen for a long time. And my thanks to the Center for this invitation. It's been a long time since I have been in contact with the Center, which I contributed in setting up during my time at UNESCO. So, I want to make three remarks which have to do with how I see the role of the Center. And maybe some of them you are already doing, so forgive me. But there are areas which I think that the Center can advance its spending as an international center, not just a regional center, but international center. So, in the three areas of research, cooperation, and networking. And the third is on consultancies and technical assistance. The first one in research that could help advancing the international human rights law is in the field of poverty as a human rights violation. When I was at UNESCO, we had started this work of research and advocacy to bring poverty as a human rights issue and to lobby for the development of the adequate instruments that will inscribe poverty as a human rights violation. We were a little bit successful in lobbying with the UN, but apart from declarations from the Secretary General of the UN on International Poverty Day, the work has not advanced. And I think this is really becoming a priority. Because for me, the best strategy to eradicate poverty is through abolition, like we eradicated slavery, eradicated torture, et cetera, through abolition. When you declare a total injustice as a human rights violation, then you have an obligation first to abolish and then to eradicate. And I don't see why poverty should not be considered a human rights violation. Because if you consider the poor as victims, they are not poor because of their own making. They are kept in poverty or they have been made poor because of decisions, because of laws, because of policies, because of practices that lead to an unequal distribution, redistribution of wealth. And those who are deprived from that wealth live a life of indignity. They cannot take care properly of their children, even though all the rights, social, economic, and cultural rights are entrenched in the various constitutions, in the various declarations, in the various conventions. So I think the center could play a leading role in engaging in that research. UNESCO had produced four books on poverty as a human rights violation. And if the center doesn't have them, through UNESCO in Paris or UNESCO in Uruguay, in Montevideo, they could get those books and then have a look at those books and see if there is anything they can do to engage in that debate with a view of making it a reality in terms of international law. That's the first one. UNESCO has produced four books on poverty as a human rights violation. Then when you have enshrined poverty as a human rights violation, if poverty becomes massive and millions of people die because of poverty, then this is something that we have to lobby the International Criminal Court to include in its mandate. Combating poverty, the best way to combat poverty is through the law, is through the tribunal. And if the International Criminal Court agrees, I mean, the member states of the International Criminal Court, then the massive poverty, systematic poverty, systemic poverty, which kills more than all the wars combined, all the natural disasters combined. Poverty kills 6,000 children every day here in Africa. So it is a massive, massive killer. And to me, when you have massive killings at such scale, it wants the International Criminal Court to include in its statute that it will address this. The third one is climate change. Climate change needs to be looked at from a human rights perspective, how it is, not just how it constitutes a future danger, but how it affects the lives of the people today. So those who bear responsibility for the changes that we are seeing in the climate today need to be called to account and to accept their responsibility and to address the impact of climate change on the rights of the people, starting with the refugees. So that is in the field of research issues that you could look at, you could discuss, and see whether you could take the lead international on these issues in order to advance the human rights field. I think that when it comes to civil and political rights, ideologically, we have won that battle. But when it comes to social, economic, and cultural rights, it is still in the making. It is in the books, it is in the treaties, but it is still not acted properly through the tribunals, through the identification of those responsible, and to the recognition of those people who should be considered as victims. The second area, which I think maybe the center could do more, is international cooperation. International cooperation, UNESCO has a network of chairs, human rights chairs throughout the world. But I think that UNESCO is not living up to its responsibilities to feed that network and to ask that network to work on some critical issues, such as poverty as a human right violation or the impact of climate change on human rights. So I think the center could maybe substitute itself to UNESCO in seeing how it can use that international network of UNESCO chairs around the world to engage in collective work, in exchanges, and in pushing ideas forward. The same with the regional human rights centers. There are many regional human rights centers. In Africa, there are at least two or three. And there is a need of a nodal point, one point that will bring around it all these regional human rights centers so that they cooperate better, they exchange better, and together they can move in the same direction. When it comes to the utilization of the research through cooperation, it comes by bringing together the different actors. And the actors are the researchers, that is the UNESCO chairs, the regional human rights centers, et cetera, but also through policy work and advocacy. And these are the National Human Rights Commission and the big NGOs working in the field of human rights. If you bring these three bodies together, the research centers, the policymakers that are the Human Rights Commission, and the activists, then ideas can move forward because then researchers will not be just talking to researchers and activists just talking to activists. But there is a need of interaction between the three to move forward the human rights agenda, especially in the field of social, economic, and cultural rights. Lastly, consultancies. I think that the center can offer its expertise or the expertise of its network on three issues. First is justice and peace commissions. In Africa today, there are many conflicts, and the conflicts usually end with a peace process, and in the peace agreement, there is a setting up of a justice and peace, justice, peace, and reconciliation commission. But very often, they lack the expertise and the statutes, the text, the methodology, the functioning of the justice and peace commissions that have been established are not adequate. And they don't have who to turn to to get advice. I know the human rights high commissioners office provides advice, but having a center that collects all the experiences of the justice and peace commissions, all the expertise, and put that at the disposal of the countries who want to set up justice and peace commissions, that will be really very valuable undertaking. The same with the human rights commissions that are being set up in the various countries. Very often, they don't meet the criteria of the Paris principles, and having a center that can provide that expertise, that can assist as technical assistance to the existing human rights commissions in order to make them more effective. And the third point in the consultancies is in the drafting of the human rights principles contained in the constitutions. Whenever in a country there is discussion for a new constitution, like for instance, in Chile, in Chile, at the moment, I think the center can anticipate and offer its services to the government, to the various parties who are negotiating a new constitution and assist in the drafting of the human rights provision in the commissions. Now, these are the three issues that I wanted to bring to your attention. I don't know to what extent you are already doing some of these. If you are already doing it, then I apologize. But if not, I want you really to think about it and see if you could look at your role as an international center because I have the impression that for the moment you continue to be a Latin American center as opposed to an international center. Thank you very much. Muchas gracias, Pierre. Muy interesante y estoy segura que esto va a generar preguntas y comentarios. Le vamos a dar ahora la palabra a la señora Benzudá, Fatou Benzudá, que está afortunadamente ahora conectada. Hubo algunos problemas técnicos, pero se pudieron solucionar. Este es uno de los problemas, es uno de los obstáculos que aparecen de conectar África con América Latina, que estamos muy cerca con temas, con cuestiones, con problemas, pero a veces surgen cuestiones técnicas que no son tan fáciles de solucionar. Pero con buena voluntad y con mucho trabajo se ponen en marcha. Así que me alegro mucho que se haya podido solucionar y le damos la palabra entonces a la señora Benzudá. Por favor. Hola. Good afternoon to all of you. I am sorry that I had these technical problems and I was able to join unable to join but I'm really pleased and it is a distinct honor to participate in this course on international course on human rights. I'm also particularly grateful to the center for the promotion of human rights UNESCO and to be able to speak on the segment of international human rights law to talk about the ICC an institution I have had the privilege to serve as its immediate past chief prosecutor and to celebrate the importance of the rule of law to share experiences and to engage in a rich discussion on the crucial and the timely topics on the course that have so thoughtfully been placed on the agenda it is equally an honor to share this panel there is no sound can you hear me now yes 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 it's okay miss please follow up okay yes everything it's okay okay so I I I'm very honored to share this panel with such distinguished co-panelists whom I have had the honor to work closely with in my previous role as ICC prosecutor Mohamed Ayat is a dear friend and a brother who served as my special advisor on cooperation with the Middle East and North Africa region and I also enjoyed close collaboration with Mr. Pia Sani in his previous position at UNESCO so with your indulgence I wish to benefit from this platform to just say a few words about how I conceived as extremely critical for the International Criminal Court as judicial institution to continuously endeavor to play its part in advancing a culture of accountability for the most serious crimes that shock the conscience of humanity the International Criminal Justice Project was conceived on the hard lessons of centuries of human suffering and torment during war and conflict where impunity and lawless wars wreaked havoc and left countless victims behind without recourse to justice and the court is in many ways an extraordinary product of its time founded through the coming together of a like-minded community of states committing themselves against all odds to a bold vision of a future where access to justice would not depend on family wealth prominent status or pure good fortune a bold vision of a future where impunity for atrocity crimes no matter who the perpetrator will be checked through the power of the law and these like-minded states and the numerous civil society stakeholders that supported and emboldened their efforts dared to envision an independent international prosecutor empowered to choose his or her own path under the conviction that law effectively and timely enforced can serve as an important tool to pacify communities and serve lasting peace preserve lasting peace and stability and the court subject matter jurisdiction is war crimes crimes against humanity genocide and most recently the crime of aggression or illegal wars the temporal jurisdiction of the court starts from the 1st of July 2002 meaning that it cannot look at crimes before this date that is the court of date and that the ICC can have jurisdiction over Rome statute crimes when committed on the territory of a state party or by nationals of state parties irrespective of where the crime is committed and the court's jurisdiction can also be triggered in different ways any person civil society entity or state can send communications to the office of the prosecutor for its independent assessment following the statutory criteria of the Rome statute alternatively a state party can refer itself or another state party to the court for example we had the DRC referrals self referrals Uganda Central African Republic we also had state referrals on Venezuela and finally the UN Security Council can refer a situation to the ICC prosecutor however even in the case of a council referral it was always my view as prosecutor that the office would do its independent assessment to see if it is warranted to pursue the matter the ICC is a court of last resort this means also it respects the primary responsibility of states to investigate and prosecute atrocity crimes only if a state is unwilling or unable to genuinely investigate or prosecute will the court step in so in February of 1999 it was Senegal an African state that became the first state party to ratify the Rome statute this was a historically important step which was soon followed by other states around the continent indeed Africa as a region played a hugely important role to further stress this historical role of African states in the materialization of the International Criminal Court the Democratic Republic of Congo ratification of the Rome statute in April of 2002 was the needed 60th state in order to trigger the country into force of the Rome statute today the court as the system institutional manifestation benefits from the membership of 123 states parties and has possibly greater reach due to the court jurisdictional competence the African region remains the largest block of states parties the ICC beneficiaries however are not one people one nation one region of the world but humanity as a whole and that is why it is so important to support the progress supports its growth and its membership from underrepresented regions in today's world gripped by devastating conflicts we need more law and institutions that promote the rule of law not less we need such investments both domestically and internationally and this course with its focus on teaching and educating is the perfect occasion to recall the reforming power of innovation and ideas towards greater justice awareness and indeed justice tangibly experienced education and science play an important role in the delivery of justice something which chimes strongly with the work of the international center for the promotion of human rights dash unesco ladies and gentlemen international criminal law has come a long way and it is graced to the collective efforts with input from all corners of the globe that it is here and that it is ever evolving we must not lose sight of the fact that the establishment of the ICC itself an important normative but also structural and system based message was sent globally that first the commission of mass atrocities as merely politics by other means will no longer receive a pass and that perpetrators irrespective of rank or social official status must answer for their crimes and secondly that an international criminal justice system based on cooperation and complementarity action between authorities at the national and international level is crucial to a rule-based global order and not withstanding the challenges inherent in the work of the ICC OTP it was of utmost importance to me and the office I led that we would at all times remain committed to the important mandate bestowed on us by the Rome Statute as we were clear-eyed about the immense responsibility we shoulder and the importance of the court to cultivating a culture of accountability for atrocity crimes and to the rule-based global order in that role as prosecutor I tried my sincere and honest best with the courage of my convictions to seek to execute the mandate bestowed upon me independently impartially and objectively come what may by way of criticism and critique and these principles continue to drive all my actions throughout it was against these standards that during my tenure I conducted preliminary examinations of all situations across the globe that came to our attention through communications submitted to the office or following referrals by state parties or the UN Security Council to determine if they warrant the opening of an investigation and thus the intervention of the court situations under preliminary examination by my office included those in Colombia Venezuela Nigeria Guinea Ukraine UK slash Iraq Bangladesh Myanmar Palestine the Philippines and Afghanistan bringing all of them to conclusion by the end of my tenure in one way or the other whether it was to open investigations or close the preliminary examination itself or by just handing over the completed preliminary examination work to my successor to take further action each of the situations was always unique and complex and that is what is at stake I knew that what is at stake is always so tremendously high the CIPDH UNESCO in organizing this important annual course have become important ambassadors of the rule of law of justice accountability and international criminal justice each of us individually and collectively in our respective capacities participates in shaping the present and the future of international criminal justice and the court at its nucleus and during the PE phase of any of these activities the office would therefore conduct a rigorous analysis of all available information to assess the statutory requirements of jurisdiction of complementarity of gravity and the interest of justice to be sure we defer to and encourage proceedings at the domestic level where possible in line with state's primary obligation to investigate and prosecute Rome statute crimes in certain situations under preliminary examination the need to assess the existence or efficacy of national proceedings has led to the approach we took which was known as positive complementarity Columbia and Guinea are examples of situations where either war crimes or crimes against humanity have been committed but where the office within the confines of its professional mandate and through its engagement with national authorities in conjunction with other regional and international actors has been encouraging domestic proceedings into these crimes through this engagement my hope was to ensure that the principle of complementarity can be successfully applied in these situations even even in situations where the court does intervene and where the office conducts investigations with a view to gathering the necessary evidence the office would continue to collaborate with national authorities and others the Rome statute of the international criminal justice system is a dynamic construct in which the court and in particular the office of the prosecutor under my term interacted with a myriad of other actors at various levels we think of victims groups national law enforcement agencies and judiciaries networks of specialized organizations specialized courts and tribunals diplomats conflict mediators human rights advocates academics and beyond with all these actors my endeavor was to foster dialogue and collaboration including by sharing information and lessons learned where appropriate and I did so mindful that much of the system's output depends on the level of support and assistance between its actors and with the aim of contributing to the closing of the persistent impunity gap all of these efforts are manifestations of ever awakening consciousness about the importance of accountability for atrocity crimes pushing the court to make an important contribution towards this progress therefore it was obvious to me that a critical factor in the context of the office's investigations is the importance of cooperation the office of the prosecutor needs to receive cooperation not only from the ICC states parties who have an obligation to do so but also for states not party as well as from international and regional organization and we became acutely aware of the evolving investigative landscape with more and more individuals and civil society actors collecting relevant information on the ground at the end of my term my office had requested and obtained public arrest warrants or summonses to appear against 45 suspects and until then 15 suspects in six different situations remain at large and all these arrest warrants are important and efforts at securing their arrest was a priority however the court's ability to affect arrest is limited which necessarily relies on state support it is also through the arrest of suspects that states testify to the type of conduct that the international community will not tolerate the goals of the Rome statute of accountability and prevention cannot be fully met without arrest of ICC suspects again I say that ultimately each situation is unique and building strong prosecution cases against powerful people in difficult politically volatile circumstances with many interests at stake and limited resources is a complex and a daunting task the court's success is largely dependent on cooperation for its work without which the effectiveness of the court will be undermined while the court carries out its judicial work it is the obligation and the responsibility of states to cooperate and assist that work on the part nine of the Rome statute I should add that without arrest there are no trials and all the efforts up to that point by the office of the prosecutor and others including corporation partners and victims and witnesses are in many ways frustrated ladies and gentlemen let me conclude on one important point as we observe the challenges of our time we see that our precious multilateral and rule based global order is under pressure rise of populist administrations and protracted violent extremism based conflicts in almost all regions of the world today challenge our common goals and values such challenges must not distract or deter us from working together undeterred to ensure the forward march of international criminal justice it is precisely at times like this when international criminal justice is under assault when we are witnessing a clash and crisis of fundamental values that courage and conviction must guide our actions to protect our common values and our goals where mass crimes are tolerated with impunity where justice is silent and where truth is unheard we make it possible for evil to triumph it takes the courage and often the sacrifice of millions to finally adopt and support institutions such as the ICC that advance the human condition and experience states parties as custodians of the Rome Statute academia the legal profession amongst other stakeholders invested in the success of international criminal justice system must discuss and coordinate proactively to see how they can protect and support the ICC as a fundamental pillar of the evolving international criminal justice system and this means also to assist the court by insulating it from attacks aimed at undermining its judicial and prosecutorial independence and to give those legal professionals and champions of the rule of law who are in the trenches who are assuming personal risk to do this crucial work hope in the knowledge that we stand united in the defense of international criminal justice and this is a timely and helpful occasion for dialogue and an appropriate platform to discuss how we can advance our common value our common cause as advocates and agents of peace stability and the rule of law ladies and gentlemen I address you today as a representative of that movement namely as the immediate past independent and impartial prosecutor of the ICC as you all know being a prosecutor is not always the most popular job but if done right with integrity it is an honorable and necessary one for the benefit of society and the people and not withstanding my terms end I remain a servant of the law and a staunch prominent proponent of the rule of law nobody becomes prosecutor of the ICC to make easy decisions I became prosecutor of the ICC to make the right decisions legally sound decisions based solely on the information and evidence before me and my office without fear or favor and always honoring our responsibilities under the statute with professional integrity and it seems only fitting to reflect on the status of the rule based global order and the place of international criminal justice in the world today a world in which greater justice accountability and the international rule of law are ever more a reality and yet still face formidable counter forces and challenges pulling in the opposite directions it is in this world complete with its complexities political trends and realities that international criminal justice and the ICC as its beacon are attempting to make their work and make their mark in propelling humanity's progress towards a more just world and the court is too important to allow the cost gains we have made together to regress at a time when the benefits of a rule-based global order seem to be devalued the interdependency of the Rome statute risk becoming an Achilles heel to the advancement of international criminal justice one generation and those our generation and those who follow us cannot become complacent to truly benefit humanity as a whole its protective embrace should be widened most states from all regions of the world should seek to join the Rome statute as a means to contribute to the greater security and stability where it is most needed and it is my sincere hope and conviction that with unshakable resolve advocates and agents of peace and stability the world over in this and future generation commit to ensuring that multilateralism the international rule of law and their instruments of practice take humanity to the next area of civilization the challenges are formidable but so are the cost of failure from an evolutionary macro level perspective and not withstanding the many instances of criminality and conflicts that plague our societies across the globe we are in fact living in an age of rights consciousness ours is the age where dignity equality and the respect for life and liberty amongst other fundamental rights and guarantees have sacred value among the people of the world and have become fixed in an ever emerging global awakening and we owe it to ourselves to our children and to the future generation to nurture the rule of law and to protect equality before the law I'm I'm sorry I was too long but I thank you for your attention Gracias, presidente. Es un placer y un honor para mí participar en los cursos que en parte el Centro Internacional de la Promoción de los Derechos Humanos. También estoy muy feliz de participar en este panel con colegas y amigos muy queridos de mi corazón. Mi hermana Fatou, mi colega y amiga Lugna, mi querido amigo Pierre Sany. Te voy a hablar sobre la Convención sobre desapariciones forzadas y el papel que juega su comité. La Convención contra las Desapariciones Forzadas es la Convención de Derechos Humanos más reciente de la ONU. Se adoptó en diciembre de 2006 y entró en vigor en diciembre de 2010. Hay una larga historia de militancia detrás de la adopción de la Convención. La Convención fue la culminación de la larga lucha de los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas y la lucha persistente de la sociedad civil. La protesta y el combate de las abuelas de la Plaza de Mayo es bien conocida y bien documentada al respecto. La desaparición forzada es un fenómeno que causa graves estragos tanto en las personas desaparecidas como en sus familias y en la sociedad cuando se comete de forma generalizada o sistemática. Las Naciones Unidas comenzaron a reaccionar ante el fenómeno a principios de los años 80. En 1980, creó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Posteriormente, en 1992, adoptó la Declaración Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Dispariciones Forzadas. La Convención sobre las Dispariciones Forzadas fue adoptada en 2006 y entró en vigor en 2010. ¿Cuál es el contenido de la Convención? La Convención se divide en tres partes. La primera parte está dedicada a las normas sustantivas del artículo 1 al artículo 25. La segunda parte se relaciona con el comité y los mecanismos que le permiten monitorear la implementación de la Convención por la parte de los Estados miembros. La tercera parte se refiere al procedimiento de ratificación o adhesión y entrada en vigor. La Convención comenzó destacando el carácter absoluto de la prohibición de las desapariciones forzadas. Destaco que ninguna circunstancia puede justificar la comisión de desapariciones forzadas, incluido el estado de guerra y cualquier otro estado de emergencia. La Convención adoptó una definición de desaparición forzada que incluye tres elementos. Primo, la privación de libertad. Segundo, la participación del estado directamente o indirectamente. Tercero, la negación de la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o del paradero de la persona desaparecida. Un marco muy elaborado para el castigo y la prevención de las desapariciones forzadas consólido esta definición. Los estados partes deben incriminar las desapariciones forzadas como crimen básico y como crimen de lesa humanidad. Tienen que castigar lo severamente. Deben incluir en su código penal la responsabilidad de mando y la responsabilidad de los subordinados cuando se les ordena cometer desaparición forzada. Las normas dedicadas a la prevención de las desapariciones forzadas también son muy elaboradas. En este sentido, la convención prohíbe la detención secreta, incomunicado. Destaca la necesidad de proporcionar salvaguardias muy estrictas en torno a cualquier tipo de privación de libertad. Esas salvaguardias se refieren a las autoridades que toman la decisión de privación de libertad y quienes la controlan. Los locales de detención que deben ser conocidos y oficiales. Los registros que deben llevarse en cada local de detención. La información que deben contener. La forma en que deben mantenerse y controlarse. El derecho de toda persona con un interés legítimo a acceder a la información que contienen. El derecho de la persona privada de libertad a mantenerse en contacto con su familia y su abogada. Su derecho y el derecho a su familia de cualquier otra persona con interés legítimo a solicitar a solicitar a un juez que se pronuncie sobre la legalidad de la detención a veas corpus. A veas corpus. La prohibición de expulsión, devolución, devolución, entrega o extradición de cualquier persona a otro estado cuando haya motivos fundados para creer que correría peligro de ser sometida a desaparición forzada. Es muy importante señalar que la convención adoptó una definición amplia de la víctima de desaparición forzada. También destaco el derecho a la reparación de manera muy amplia. El derecho a la reparación adoptado por la convención incluye el derecho a la verdad, el derecho a la restitución, el derecho a la indemnización, el derecho a la satisfacción y las garantías de no repetición de la desaparición forzada. La convención se ocupa de la protección de los niños que son ellos mismos o sus padres víctimas de desapariciones forzadas. La segunda parte de la convención sobre la desaparición forzadas está dedicada al comité y los mecanismos de su trabajo. El comité está integrado por 10 expertos elegidos por los estados miembros. Deben tener experiencia en derechos humanos y buena moral. Al elegirlos, los estados miembros deben respetar un equilibrio geográfico y de género. Los expertos realizan su tarea de forma independiente. El comité está a cargo de monitorear cómo los estados miembros cumplen con sus obligaciones de conformidad con la convención. Sus mecanismos de trabajo son similares a los que utilizan otros comités de derechos humanos, como la revisión de los informes presentados por los estados miembros o las sentencias sobre comunicaciones individuales, pero el comité también tiene algunas especificidades. En primer lugar, una de estas especificidades es que no preveía que los estados miembros le presentaran un informe periódico. Los estados partes deben presentar un informe inicial al comité dentro de los dos años siguientes a la ratificación o su adhesión a la convención. Pero no es necesario que presenten un informe periódico. Sin embargo, el comité puede solicitarles que presenten información adicional sobre la situación de las desapariciones forzadas en su país. La segunda especificidad es el procedimiento de acciones urgentes. Este procedimiento permite que cualquier persona que sospeche a la ocurrencia de una desaparición forzada solicite una intervención urgente del comité. El comité, después de una evaluación de la admisibilidad de la solicitud, pide al estado miembro que tome las medidas necesarias para verificar si se ha producido una desaparición forzada. Se solicita al estado buscar a la víctima dar información sobre su paradero y ponerla al amparo de la ley. Otros mecanismos de trabajo incluyen las visitas a los estados partes, y la remisión de la situación del estado a la Asamblea General de la ONU. El comité solicita una visita a un estado parte cuando recibe información confiable que indique que el estado está violando gravemente las disposiciones de esta convención. Después de la visita se redacta un informe sobre las conclusiones del comité. También incluye las recomendaciones dirigidas al estado. El comité también podría señalar urgentemente una situación alarmante en un estado a la atención de la Asamblea General de la ONU. Para ello, deben recibir información fundamentada que indique que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un estado parte. En cuanto a los logros del comité, el comité comenzó su labor en 2011. Actualmente nos reunimos en Ginebra para un periodo de sesiones de dos semanas, dos veces al año. Y, por supuesto, tenemos mucho trabajo en curso entre las sesiones. Acabamos de terminar nuestra 21 sesión en octubre de 2021. La situación de COVID-19 había puesto mucho estrés en nuestro trabajo. Sin embargo, logramos seguir cumpliendo nuestra misión en línea durante tres sesiones consecutivas. Hasta ahora, solo 65 estados han ratificado la convención. Esta cifra es muy baja para una convención destinada a convertirse en universal. Actualmente, estamos haciendo todo lo posible para aumentar el interés de los estados por la convención con el objetivo de brindar una mejor protección a las víctimas de desapariciones forzadas. En cuanto a nuestro trabajo diario, hasta ahora hemos revisado 37 informes iniciales de los estados miembros. En cuanto a las acciones urgentes, el comité está sobrecargados. El comité está sobrecargados. En 2014, el comité recibió solo 11 solicitudes de acciones urgentes. Actualmente, tiene que atender 1.446 solicitudes al 24 de noviembre de 2021. Y esta cifra aumenta a diario. Lamentablemente, los recursos del comité no aumentaron en absoluto para hacer frente a una proliferación tan enorme. El comité también debe pronunciarse sobre las comunicaciones individuales. Hasta ahora, recibimos cuatro casos y reglas sobre tres de ellos. También esperamos que el número de comunicaciones individuales aumente rápidamente. El comité había realizado recientemente su primera visita al país de un estado miembro. De hecho, esta visita aún está en curso. Esperamos visitar el país de otro estado miembro muy pronto después de su aceptación de dicha visita. Querida audiencia, fue un resumen breve y muy técnico del contenido de la Convención sobre Desapariciones Forzadas y el trabajo de su Comité. Espero que permita la apertura de un debate más profundo y rico sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas. Os agradezco. Muchísimas gracias por la intervención. Muy interesante, resumiendo, la acción del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. Esa tarea tan importante para África y para América Latina. Y en último lugar de este panel, le vamos a dar la palabra entonces a la señora Elwazani Yadi. Por favor, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, voy a presentar mi intervención en francés. Bueno, voy a felicitar a los organizadores de este curso internacional de las drogas de los hombres. De este curso internacional de las drogas de los hombres. Y también el Centro Internacional de Promotión de las drogas de los hombres de Buenos Aires. Yo también quiero agradecer mis remerciements a su directora, Mme Fernanda Luzano Gil, quien me ha invitado a tomar parte de este panel consacrado a la África, a la parte de mi querido colega, el profesor Ayat, y de Mme Fatou Bensouda, y de l'invité que yo vengo de conocer, M. Sané. En tant que penalista, j'ai choisi la thématique de la relación de los derechos de los hombres y los derechos de los hombres. L'objet de mi estudio consistera d'abord a analizar en una primera parte las particularidades de las relaciones que entretienen los derechos de los hombres y los derechos de los hombres. Para analizar en un segundo tiempo, bien sûr, la evolución de esta relación en el cadre de la legislación marocaine, la legislación penal marocaine, sous l'effet de los procesos recientes que ofrecen a la transformación de los sistemas répressivos contemporáneos. D'abord, las relaciones entre los derechos de los hombres y los derechos de los hombres son relativamente fáciles a descrypter, como lo afirma Raymond Gassin. Las dos matières son las disciplinas jurídicas, es decir, las disciplinas que edictan las reglas jurídicas de los derechos jurídicos sonidos. Por ailleurs, esta relación se ha desarrollado dentro de una dinámica de complementaridad, de paradoxo y de superioridad. Para mieux cerrar esta relación, a las relaciones pédagogicas, ya que es un curso también, se conviene de comenzar con la definición de los conceptos objetivos de esta étudia. Les droits de los hombres, d'abord, se definen por las Naciones Unidas como estos que se appartienen en propria a la naturaleza humana y sin los cuales no podemos vivir en tantos seres humanos. Ellos reposan en la exigencia de más en más afirmación de los hombres de poder respetar y proteger la dignidad y la valor inerente a cada ser humano. Los derechos de los hombres no son no abstrares, son los derechos fundamentales que se appartienen a cada individu y le proteger en su vida courante. Su dignidad en tant que membre de l'humanidad, son universel, son complémentaires, indivisibles y interdépendantes. Sur el plan procédural, los diferentes traités internacionales han sido dotados de órganos de control especializados en las funciones que se han progressivemente enrichidas. Es así que se constate, desde una vingüenza de años, sur el plan internacional, un renouveau des droits fondamentaux grâce al control de la conventionalidad. Sur el plan regional, dos fenómenes considerables se son producidos, d'abord en Europe, puis en América Latina. D'une part, la Cour européenne des droits de l'homme a soumis les États qui se sont joints aux droits européens des droits de l'homme au respect des droits fondamentaux, en ce compris ceux de caractère pénal. Et d'autre part, en América Latina, depuis 1979, se met en place la soumission des États au contrôle de la Commission et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, engendrant des effets politico-juridiques d'une importance considérable. Je citerai l'exemple de l'affaire dite Barrios Santos de 2001, qui consacre l'invalidité des lois dites d'auto-amnestie et qui met fin à l'impunité pour les crimes d'État. À son tour, l'affaire Pinochet va conférer sa force définitive au principe de la justice universelle à partir précisément d'une infraction aussi nationale que la torture. Alors, le droit pénal, quant à lui, sert essentiellement à encadrer le pouvoir de repression des États au sein des sociétés démocratiques. Le droit international des droits de l'homme poursuit le même objectif de protection d'individus confrontés à un pouvoir dont les dysfonctionnements pourraient les broyer. Donc, les deux disciplines sont donc complémentaires. D'un côté, les droits de l'homme vont encadrer l'intervention pénale pour la maintenir dans les limites acceptables. De son côté, le droit pénal devient un censeur du pouvoir de punir et un réducteur du champ des peines. La deuxième caractéristique qui domine cette relation, c'est le paradoxe que la doctrine qualifie de couples mouvementés, souvent désunis, parfois réconciliés, mais inévitablement complémentaires. Pour reprendre l'expression de Mireille Delma Marti, la pénaliste française, au cœur de cette histoire, gît le paradoxe pénal. Ce paradoxe réside dans le fait que le droit pénal semble à la fois protection et menace pour les libertés et droits fondamentaux. De cette relation paradoxale entre droit international des droits de l'homme et droit pénal, deux mouvements ressortent, l'un qui se traduit par le renforcement des obligations positives de protection pénale et l'autre, beaucoup plus classique, met en avant les droits de la défense et du procès équitable pour limiter l'application du droit pénal. La troisième caractéristique qui imprègne de plus en plus la relation entre les deux disciplines est la supériorité. En effet, le droit des droits de l'homme possède une valeur supérieure aux dispositions du droit pénal, de sorte que les solutions adoptées par ce dernier ne doivent pas être contraires aux règles posées par les différentes sources des droits de l'homme applicables en droit. La nouvelle constitution marocaine de 2011 les considère comme supérieure à la loi. Donc, le droit international, les droits d'homme exercent de plus en plus sur l'ordre juridique interne une influence certaine, bien qu'elle soit lente et indirecte au Maroc. Nous allons d'abord traiter les manifestations de la complémentarité qui unissent ces deux disciplines, ainsi que certains aspects du paradoxe qui les désunis, et avant de voir la transformation du droit pénal marocain sous l'impulsion des droits de l'homme. Donc, l'association entre droit et droit pénal demeure toujours au centre des politiques pénales modernes. Elle a également fait l'objet d'études de plusieurs auteurs. Certains l'ont exprimé en qualifiant le droit pénal de bouclier des droits de l'homme, d'une part, d'épée des droits de l'homme, d'autre part. Je vais retenir ou plutôt traiter trois exemples pour illustrer cette fonction bouclier du droit pénal. Donc, le droit pénal, sa fonction répressive, a une fonction expressive car toute incrimination exprime un choix de valeurs dont le respect est jugé indispensable au maintien de l'ordre social. Le droit pénal protège des valeurs humaines fondamentales et des droits individuels essentiels. Le droit pénal protège la vie, l'intégrité physique en imprimant le meurtre, les coups et blessures, etc. et la torture. Le droit pénal protège la dignité humaine. Le droit pénal protège la liberté individuelle en réprimant l'arrestation illégale, la détention illégale arbitraire. Il protège les droits à la propriété et il protège la vie privée en réprimant les atteintes et l'inviolabilité du domicile et au secret de la correspondance. D'autre part, le deuxième exemple, les principes garantistes, directeurs de notre système répressif, coïncident avec ceux prescrits par les conventions internationales. Il s'agit de l'héritage de la justice pénale classique qui est généralement connue sous la légalité des incriminations et des sanctions et ses corollaires, la non-rétroactivité de la loi pénale, l'interprétation stricte au sens de la loi pénale, le principe de la responsabilité personnelle, la proportionnalité, le garantisme procédural constitue autant de principes directeurs du droit pénal moderne et de notre dispositif pénal interne. Je me limiterai au principe de la légalité qui est la pierre angulaire du droit pénal et auquel tous les mouvements modernes de politique criminelle sont attachés. Ce principe a toujours été consacré par les constitutions marocaines et réaffirmé par l'article 3 du Code pénal marocain. Alors, ce principe entraîne des conséquences tant importantes pour le législateur que pour le juge. Par exemple, au niveau de l'incrimination, le principe de la légalité criminelle confère au législateur le monopole de la création du droit criminel et partant exclut toute intervention du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire dans la création des incriminations. Il impose au législateur d'élaborer des normes claires, précises, afin d'éviter des textes trop vagues et qui laisseraient au juge un très grand pouvoir d'interprétation. Il impose au législateur de ne pas faire des lois rétroactives par essence de nature à nuire à la liberté des individus. Il impose également au juge de définir avec précision la qualification des faits qui leur sont soumis pour exclure tout arbitraire. Il exige du juge le constat de tous les éléments constitutifs pour affirmer l'existence d'une infraction et il lui interdit d'interpréter de manière extensive ou de raisonner par analogie. Il interdit également au juge de se cacher derrière l'imprécision du texte sans caractère inopportun, sa contrariété à des coutumes ou à des usages. Donc, c'est ainsi que nul ne peut ainsi s'exposer à des poursuites du fait de ces croyances parce que la loi pénale est muette, en tout cas au Maroc, sur l'apostasie, par exemple. S'agissant des sanctions, le principe de la légalité impose aux législateurs de créer des sanctions précises dans leur nature et dans leur taux et aux juges de ne pas prononcer des peines aux mesures de sûreté non prévues par la loi ou dépasser le maximum autorisé. Et à ces deux, bien sûr, principes, il convient d'ajouter deux autres principes concernant, bien sûr, la sanction. Les peines doivent être personnelles et respectueuses de la dignité du condamné. D'ailleurs, la Constitution de 2011 consacre de manière claire le principe de la dignité et l'érige en valeurs indérogeables. Elle interdit même en cas d'atteinte à la sûreté de l'État ou de terrorisme, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale, les traitements inhumains ou dégradants ou attentatoires à la dignité humaine, la torture, la détention arbitraire ou secrète, la disparition faussée et toute autre mesure de coercition injustifiée, bien sûr. Alors, troisième exemple, le droit pénal protège l'individu face au crime, son droit à la sécurité au travers d'un catalogue de crimes et de délits très variés, protégeant son intégrité physique, sa dignité, son honneur, etc. C'est bien. Le droit pénal met surtout l'accent sur la sûreté du citoyen face à la justice. C'est sans doute sur le plan procédural que la dimension garantiste du droit pénal est plus visible et plus manifeste. C'est le légalisme procédural qui débouche sur la mise en place d'un système de justice formel marqué par des rituels judiciaires qui vont assurer le respect des libertés et les garanties de l'auteur présumé ou condamné face à la justice. Toutefois, bien sûr, la recherche d'un équilibre entre les intérêts de la défense sociale et la protection des libertés dans le cadre d'un État démocratique reste délicate. Entre ces deux pôles, la balance du pénal aussi en fonction des époques privilégions tantôt un discours des droits et de protection des libertés publiques est un idéal instrumentale d'efficacité répressive. Pour illustrer cet aspect paradoxal du droit pénal, je vais citer deux exemples. La priorisation de la sûreté de l'État et l'approche sécuritaire dans la lutte contre certaines formes de criminalité grave comme le terrorisme. D'abord, la priorisation de la sécurité publique. En principe, le système pénal qui s'inspire du modèle libéral de politique criminelle est censé maintenir l'équilibre entre toutes les valeurs dignes de la protection juridique, vie, intégrité physique, sûreté de l'État, bien, mœurs, liberté, ordre. La loi doit protéger toutes ces valeurs, garantir les conditions de leur respect et s'interdire dégrader sous de faillacieux prétextes le rang qui échoua à la liberté. Cependant, la priorité dans l'ordre des incriminations pénales est à la protection d'une rationalité politique. En termes contemporains, on dirait que le droit à la sécurité de l'individu n'apparaît pas comme la priorité, même si cette dimension n'est pas absente. Cet héritage de la pensée moderne pourrait bien être remis en question aujourd'hui. Le code pénal marocain n'échappe pas à cette priorisation de la sûreté de l'État et de l'ordre public sur les personnes et les libertés. D'ailleurs, un simple retour au code pénal permet de constater ce déséquilibre entre la protection de la liberté et l'ordre. En effet, la protection juridique d'enjouer l'ordre public est frappante. Le code pénal lui réserve expressément un total de 60 articles. Quant à la liberté, le code lui consacre un total de 13 articles. On voit très bien la priorisation de la sécurité ou la sûreté de l'État par rapport aux principes de la liberté. Enfin, il est important de noter que si cette catégorisation du code pénal marocain s'inspire s'inspire beaucoup du code français de 1810 en abordant la partie spéciale du code pénal traité en priorité les atteintes à l'État, aujourd'hui, cet ordre a changé depuis 1994 en France sous l'influence de la jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'Ordre. Il s'est enrichi et partant, une réforme du code pénal français de 1994 va opérer un renversement. C'est la personne qui est traitée la première tandis que les infractions contre la nation et l'État sont reléguées au livre 4. C'est le cas aussi des codes espagnols et allemands. Le deuxième exemple que je citerai pour illustrer ce paradoxe pénal que présente la relation du pénal et les droits de l'Ordre, c'est l'approche sécuritaire du droit pénal moderne dans la lutte particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Derrière ce déséquilibre, ci-dessus des crises s'active un courant de pensée qui a gagné en visibilité à la suite des événements du 11 septembre 2001, le droit pénal de l'ennemi. La lutte contre le terrorisme en est l'illustration parfaite. Les excès dont témoignent les dérogations excessives apportées un peu partout aux règles pénales du droit commun, la guerre contre le terrorisme a surchargé les systèmes de dispositions répressives, rigoureuses et a franchi les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires de certaines contraintes juridiques ou morales pourtant essentielles. Ces inflexions font pencher le balancier du côté de ce que la doctrine qualifie de droit pénal totalisant ou les droits de l'homme pourraient moins remplir la fonction bouclier du droit pénal et un peu plus sa fonction épée avec la légitimation accrue du droit à la sécurité et le recul du garantisme. Cet héritage de la justice classique connaîtra un renouveau dans l'histoire contemporaine depuis l'aube du XXe siècle secoué par des facteurs puissants d'internationalisation, le droit pénal moderne qui s'établit à partir de 1945 se veut plus protecteur des droits de l'homme. Le droit pénal traditionnellement considéré comme le symbole de la souveraineté nationale devient paradoxalement l'un des domaines les plus directement concernés par l'internationalisation du droit au confluent des deux processus de la globalisation économique et de l'universalisation des droits de l'homme. Les réformes législatives entamées au Maroc depuis la décennie 2000 attestent de cette influence importante qu'exerce le droit international des droits de l'homme sur le droit pénal interne. C'est ainsi que le code pénal marocain de 1962 et le code de procédure pénale d'attente de 1959 vont connaître enfin connaître des changements importants au niveau d'abord des règles de fonds. Je donnerai quelques exemples de réformes. C'est ainsi qu'en 2003 le code pénal va proscrire de manière absolue la torture et les traitements inhumains ou dégradants dans ces articles de 131 de nouvelles incriminations inspirées du droit international qui interdit le racisme ou toute autre forme de discrimination seront incriminées. En 2014, c'est la traite des êtres humains qui sera incriminée par le code pénal marocain, etc. Au niveau des sanctions, également, des réformes sont annoncées. D'abord, un débat autour de la non-conformité du maintien de certaines peines avec les droits de l'homme, notamment, je vise le maintien de la peine de mort par le code pénal marocain pour une trentaine d'infractions et qui devient bien sûr non-conforme et contraire aux droits à la vie telles que consacrées actuellement par la nouvelle constitution. Les peines privatives de liberté et la surpopulation carcérale sont souvent remises en cause par des rapports nationaux ou internationaux dénonçant les conditions attentatoires aux droits des détenus dues au recours excessif à la peine privative de liberté et le recours abusif à la détention préventive et qui ont donné lieu à un projet du code pénal qui envisage pour la première fois l'introduction de peines alternatives ou des mesures alternatives à la détention préventive telles que recommandées par les principes onusiens. Quant au juge, cette influence s'exercera de manière certainement très lente et moindre mais certaine. A-t-elle enseigné un surprenant arrêt de la cour de cassation qui a consacré la primauté de la protection de l'enfant considérée par le juge du fond comme auteur d'infraction et donc les juges du fond avaient déclaré la mineure mariée responsable d'adultère dans une affaire mais par la suite la cour de cassation en se fondant sur en se référant aux droits internationaux et plus particulièrement à la convention internationale des droits de l'enfant de protection des droits de l'enfant que le maroc avait ratifié la mineure objet du procès doit être considérée comme victime et non pas comme coupable d'adultère donc il s'agit là d'une décision très courageuse qui montre l'ouverture de notre jurisprudence et aux droits internationaux des droits de l'homme bien sûr d'autres réformes bien sûr très importantes concernent le code de procédure pénale c'est la loi 2002 2001 de 2002 qui entrait en vigueur en 2003 qui va combler les insuffisances de l'ancien code bien sûr qui puisaient ces règles dans le système inquisitoire et qui présentait des insuffisances graves portant atteinte aux droits de la défense donc il y a bon je ne vais pas citer ces réformes elles sont importantes je dirais tout simplement qu'il y a un renforcement des garanties au niveau de l'enquête le secret est atténué par le renforcement et le droit de garantie importante à la personne suspecte et la soumission de certains actes et procédures au niveau de l'enquête au contrôle judiciaire la constitution de 2011 qui a été adoptée au Maroc suite au mouvement du printemps arabe va donner un autre souffle aux réformes puisque cette constitution va renforcer les liens qui existent entre le droit les droits de l'homme et le droit pénal d'abord en affirmant d'une part l'attachement du royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus et d'autre part l'engagement du Maroc à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'homme de bannière et combattre la discrimination à l'encontre de quiconque ensuite en rendant plus visibles les principes directeurs du droit pénal avant 2011 ces derniers étaient peu nombreux et sans effet tangible sur le dispositif répressif désormais ils ont été enrichis et ils ont gagné en autorité puisque ces principes ont valeur de normes supérieures à la loi dont le juge constitutionnel est admis à contrôler le respect donc le législateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la protection juridique requise aux valeurs qui sont proclamées par la constitution et donc juste au long de l'adoption de la constitution de 2011 un chantier un autre chantier de réforme va être amorcé pour renforcer les garanties au niveau du code pénal et du code de procédure pénale je citerai l'exemple du droit au silence qui a été introduit dans le code de procédure pénale en 2011 comme garantie supplémentaire pour le suspect et ce depuis le premier stade de l'enquête policière son droit à l'assistance d'un avocat depuis l'arrestation etc. Pour conclure je dirais que grâce à ces mouvements de constitutionnalisation d'internationalisation et d'expansion des droits de l'homme le droit pénal marocain connaît et connaîtra des transformations profondes qui lui imposeront des limites et lui permettront aussi de rattraper les insuffisances et les lacunes enregistrer et merci pour votre attention de l'enquête de l'enquête para eso. Así que aquí hice una pregunta a partir de algunas otras preguntas que hicieron los asistentes, que reúnen esos intereses, estoy segura que van a quedar otras sin contestar, pero no podemos ahora evacuarlas, con lo cual la voy a hacer para todas y todos los panelistas para que hagan una breve reflexión. Les pedimos eso, si puede ser. Y la pregunta es, ¿cuál consideran que pueden ser los roles o las actividades de la sociedad civil y de las y los familiares de víctimas para fortalecer el trabajo de los organismos internacionales en la investigación de violaciones a los derechos humanos? Así que quien quiera ser primero, por favor, o primera para hablar, tiene esa posibilidad. Por favor, Mohamed. Bueno, yo voy a hablar en francés o en inglés como... Yo he intentado hablar en español porque mi colega y amiga Adriana Arce me invitó a lo hacer porque yo creía que tenía que hacer una audiencia de la sociedad civil. Bueno, ahora, el rol de la sociedad civil es primordial para para mejorar el control de los mecanismos internacionales sobre las obligaciones que los Estados, normalmente, que han ratificado las convenciones, deben ser respetadas. Pero se ve, por ejemplo, a través de lo que se llama los Shadows Report, los relaciones que nos vienen de la sociedad civil cada vez que queremos tener un diálogo constructivo con los Estados. Bien sûr, hay los relaciones de los Estados, pero hay también el mot y el input de las sociedades que es muy importante. Y todo lo que se hace con el Estado es basado a la vez en el rapport de la sociedad y en el rapport muy rico de la sociedad civil. Y también, hay muchas reuniones con la sociedad civil, con los ONG, antes de haber un diálogo con los Estados. D'ailleurs, en general, al que los diálogos con los Estados son público, por razones, bien sûr, compréhensibles, hay un relaciones plutôt privadas con la sociedad civil. Y, por ejemplo, cuando un reporte, por ejemplo, es presentado por el Estado, se demanda si se ha preparado este reporte en essayando de se meter en rapport con la sociedad civil para que haya un rapport con la sociedad civil, para que el reporte sea, en cualquier forma, participativo. Ahora, hay otros métodos que son muy importante, por ejemplo, para nosotros, las demandas de las acciones urgentes, son siempre las sociedades civiles, las sociedades civiles, las sociedades de las ONG, que se interesan a la situación de personas disparasas, que nos contacten. Bien sûr, dans mon intervention, j'ai fait allusion à l'association très, très célèbre, maintenant, des mères, des grandes mères de la place de May, qui continuent encore à chercher, donc à trouver des enfants qui ont disparu et qui a réussi jusqu'à présent à trouver au moins, je crois, environ 130. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Et donc, bien sûr, le rôle de la société civile est très important parce que la société civile, aussi, c'est l'équilibre qui doit se faire entre un régime, entre des régimes sur place et la société en général. Et la loi et les droits de l'homme sont faits pour régir à la fois, surtout d'abord la société en général, et bien entendu, ceux qui nous gouvernent. Donc, ils sont universels, indivisibles, comme il a été souligné à un moment donné, et donc ils s'appliquent à tous. Et c'est très important, donc, de se relé, d'avoir ce relé important qui est la société civile. Je vous remercie. Muchas gracias, Mohamed, pour la respuesta. Y les pido también a las otras participantes, ahora les voy a dar la palabra a la señora Bensouda, que también breves en la respuesta. Por favor. Sure, sure. Thank you. I think for me, I can only echo what Mohamed Ayad has already said about the importance of civil society. As far as the ICC is concerned, I have already in my presentation said the important role that civil society has played for the court to be established in the first place. Really, the emboldened states, the supported states, the encouraged states, and today we have the ICC. So that's a very important role. But I also think that this support should continue. And during my tenure, I have tried to engage civil society as much as possible because it's a very important role that they can continue to play. Civil society are usually the first responders during conflicts. They are the ones who are on the ground. They are the ones who are close to the affected communities. Even before prosecutors and investigators come to the ground, usually civil societies are already there. So engagement with civil society to assist the court and its work is very, very critically important. And that role has to be played by civil society. You see the role of the Coalition for the International Criminal Court and the fantastic work that members of that coalition are doing. So they also need to be closely monitoring the work of the court and the work of the officials of the court. They need to engage with the officials of the court and also to spread understanding of the work of the ICC. Also to make the victims understand what their role is, what their rights are, to help them to do this, to work closely with also officials of the court who have that responsibility to make sure the participation of victims is there. They have to play that particular role. And also states, they need to continue to encourage states. The ICC can be effective if its states continue to cooperate and genuinely cooperate with the court. So the states, civil society should encourage that. Engage with states and show them how important or at least keep on emphasizing to them how important the court can be effective with the court's cooperation. Of course, they need to criticize the court, but that criticism should always be a constructive one. Constructive criticisms, not based on any agenda, but on the fact that the court is set up for accountability and also for the victims of these very serious crimes. So the role of civil society is very, very wide, very, very important. I could go on and on, but I know that the remarks have to be brief. Thank you very much. Thank you, Fatou. And Lumna or Pierre, do you want to add something in this sense? Yes, thank you. Thank you. Concernant le rôle de la société civile, je vais juste donner un exemple de l'importance de ce rôle dans les changements et dans les réformes, surtout au niveau marocain. Je vais me contenter uniquement du cas marocain. Plusieurs lois, toutes les réformes, presque toutes les réformes que la législation marocaine a connues durant la décennie 2000 et jusqu'à aujourd'hui, elles ont été grâce aux efforts de la société civile, que ce soit en matière civile, en matière du code de la famille, de la nationalité, qui contenait certaines dispositions discriminatoires à l'égard de la femme, par exemple. Donc, c'est grâce à la lutte et revendication de ces associations que le législateur a finalement accepté de changer et de faire avancer la législation pour qu'elle puisse accompagner l'évolution et le progrès de la société marocaine. Je vais citer un exemple. C'est l'abrogation d'un article du code pénal, l'article 475 du code pénal, qui a, je vous explique le contenu rapidement, qui a assuré l'impunité du violeur de la mineure ou de la fille mineure lorsqu'elle acceptait de l'épouser. C'est-à-dire, étant donné que cet article visait l'honneur de la famille, il se souciait moins de la victime. Donc, lorsqu'il y a un pacte et lorsque la victime accepte d'épouser son violeur, il n'est plus poursuivi pénalement. C'est grâce à la société civile et grâce justement à ses revendications que le législateur en 2014 a supprimé cet article. C'est un exemple qui concerne le droit marocain. Voilà. Muchas gracias, Louna. Y le damos ahora la palabra a Pierre, por favor. Está muteado. Please unmute you. I think the advice that I could give to civil society organization is to work with four different partners. The first partner would be the victims. Civil society organization working in the field of human rights has to work with the victims because that is from the work of the victim that they can develop their empathy and their passion. And working with the victims means that there is no discrimination amongst victims. They should work with nationals as well as with migrants, refugees, LGBT, women, etc. All those who are victims of human rights violation on the basis of the specialty of the civil society organizations, they should ensure that they cover and they become the voice of all the victims of human rights violations in the country. Secondly, they have to work closely with the research centers, the universities, the centers, etc. Those who do the research work on international human rights law and on the law applied in the country to look at the gaps and to identify how they can close that gaps. Three, they need to work and develop contacts with other civil society organizations in other countries. Human rights, the defense of human rights is a universal challenge and it is by bringing everybody together across borders with neighboring countries that you can advance your own human rights agenda. Three, you need to work with international organizations. You have to keep an eye on how international or regional institutions are doing their duties and they're fulfilling their obligations. And four, they have to work with governments. Government is not an enemy. Civil society organizations should not try and replace the political opposition. They are not the political opposition. They are there to move a human rights agenda forward. the government. They have to work with the government critically, of course, but they have to lobby governments in order to ensure that the proper laws will be enacted, that behavior of some agents in the government will be changed, and that you do through lobbying. So don't consider the government as an enemy. Don't try and replace the political opposition. On the contrary, what you have to do is be responsible and engage with them critically to bring the changes that are necessary in order to protect better human rights in the country. Well, thank you so much for your participation, for your final comments. I think it has been very stimulant for this public that is fundamentally ibero-american but also composed of people from various parts of the world and that are interested much this afternoon for to know more about the participation of the referents and the referents africans in getting into who were perpetrators of human rights human rights who participan in the creation of an different Africa So thank you to all and to all and to leave now the welcome to the director of the center Fernanda Gil Lozano Thank you Marisa Thank you so interesting and so I thank you all the interventions and the recommendations and the conseils is the best way to continue to grow I want to give you to tomorrow to all our students and alumni will have a very interesting que se trata de una visita guiada desde la casa de Ana Frank a nuestros días esta sí que es una pedagogía de la memoria y la esperanza la participación es con inscripción previa como habíamos aclarado en el programa y va a haber dos visitas una a las 10 de la mañana y otra a las 11.30 Saludo a todos muchas gracias Saludo a todos